Llegamos a diciembre, el mes más bonito del año. Un mes de renovar nuestra fe, un mes de reencuentro y de compartir familiar. En esta oportunidad les traemos una receta muy especial. Se trata de la torta negra venezolana. Seguramente muchos venezolanos ya la conocen y de hecho existen muchísimas recetas, quizás miles de recetas y todas son diferentes. Sin embargo, en esta oportunidad les vamos a enseñar la nuestra. Una receta a base de frutos secos, frutas confitadas, un macerado que la hace deliciosa, un poquito de chocolate, la hace bien esponjosa y al mismo tiempo húmeda. Así que sin más preámbulo, vamos con la receta. Para realizarla vamos a necesitar una taza y un octavo de aceite, una taza y media de azúcar, cinco huevos, una cucharadita de extracto de vainilla, dos tazas de harina de trigo, media taza de cacao, una cucharadita y media de bicarbonato de sodio, una cucharadita de sal, tres cucharaditas de polvo de hornear, una cucharadita de nuez moscada, una cucharadita de jengibre, media cucharadita de clavo de olor y una cucharada de canela. Para el macerado, media taza de malta, un cuarto de taza de café, media taza de ron añejo, 40 gramos de almendras, 40 gramos de nueces, 40 gramos de frutas confitadas, 40 gramos de naranjas confitadas y 40 gramos de pasas. Lo primero que vamos a realizar es el macerado. De hecho, es el macerado lo que hace esta torta tan especial y tan gustosa. Es una torta rústica, pero al mismo tiempo esponjosa y húmeda. Con la receta que vamos a preparar el día de hoy. En este caso, hemos utilizado nueces, almendras, pasitas negras, frutas confitadas y naranjas confitadas. Lo que hicimos fue trocear nuestras almendras y nuestras nueces para luego mezclarla con las frutas confitadas, las naranjas confitadas y las pasas también en trocitos pequeños. A esa preparación le incluimos el ron añejo, la malta y el café. Es importante que ese macerado dure por lo menos una semana. Si puede durar más, pues sería muchísimo mejor. Más o menos 15 días, un mes. De hecho, hay personas que lo dejan hasta todo un año y eso le da un sabor más fuerte, más concentrado a la torta. Y eso es lo que buscamos. Ahora bien, lo primero que vamos a realizar es colar nuestro macerado. Entonces, vamos a separar lo que son las frutas de todo el líquido. Todos esos olores concentrados son los que van a hacer que nuestra torta negra quede aún más sabrosa. Una vez teniendo ya las frutas coladas, las vamos a colocar en este bol y vamos a continuar con la preparación. Vamos a comenzar a realizar nuestra torta negra. Lo primero que vamos a colocar es el aceite. El aceite le va a dar ese toque de humedad que particularmente me gusta mucho en las tortas. Y luego vamos a agregarle los huevos previamente batidos para que sea más fácil incorporarlos. Es una preparación sencilla, pero de verdad que vale el esfuerzo hacerla porque es delicioso. Y sirve perfectamente para la cena de Navidad. Ok, vamos a batir con un batidor de globo lo que son los huevos con el aceite. Y seguidamente le integramos el azúcar. Lo estoy haciendo poquito a poco para que todo se vaya integrando bien. Como les comentaba, hay muchas, muchas recetas de torta negra. Hay unos que le colocan chocolate derretido, hay otros que le colocan otros tipos de licores, los macerados son distintos, unos tienen más tiempo que otros y por eso varía el sabor de la torta en sí. Pero en este caso, nuestra torta va a quedar húmeda y rústica con ese sabor a ron añejo y a frutas confitadas y a frutos secos. Ok, ya tenemos integrados nuestros ingredientes. Ahora vamos a cernir en la harina, vamos a cernir nuestras especies. Vamos a necesitar un colador. Vamos a cernir el cacao. La nuez moscada. La canela. El clavito. El jengibre. Y aquí tenemos el polvo de hornear. La sal. Y el bicarbonato. Todas estas especies van a hacer que nuestra torta negra quede aún más sabrosa. Vamos a cernir bien y removemos para que la harina se integre bien con todas las especies y el cacao. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es incorporarle a la preparación de nuestros líquidos, lo que es aceite y huevos. Vamos a incorporarle la vainilla que tenemos por acá. Vainilla blanca. Pero si ustedes tienen negra, esa también sirve. Removemos. Y le incorporamos además el líquido del macerado que en total hace más o menos una taza. vamos a agregarle también una cucharada de caramelina que le va a aportar color. En otros países utilizan melaza. La melaza contiene dulce, pero en nuestro caso vamos a utilizar solamente caramelina y el dulzor se lo va a dar el azúcar. Seguimos removiendo bien y ahí ustedes ven cómo cambia de color la preparación y la oscurece para que tenga ese color bien apetitoso que además se va a reforzar con el cacao. Ahora vamos a colocar la mitad de los secos que es la harina con las especies. Allí tenemos la mitad y vamos a seguir removiendo con mucho cuidadito para que la harina no huele por el aire hasta que incorporemos todo bien. Ahora lo que vamos a hacer es mezclar las frutas confitadas los frutos secos el macerado en general con esta otra parte de harina que tenemos acá. ¿Por qué lo hacemos así? Porque de esta manera cuando vertamos esta preparación en la mezcla de la torta no se van a hundir y se van a ir al fondo todos nuestros frutos sino que van a quedar en toda la torta porque la harina crea como esa capa antiadherente y hace que los frutos no se vayan al fondo del molde y eso es súper importante sino que cada comensal o cada uno de nuestros invitados pueda disfrutar de esos trocitos de fruta y de frutos secos. ok ya pueden ver aquí los tenemos bien incorporados y ahora sí se los vamos a colocar a la preparación vamos a hacerlo en dos tandas aquí tenemos la primera con mucho cuidadito removemos y le agregamos la segunda listo por aquí como ustedes ven es una torta sencilla pero que si la hacemos cuidando cada detalle nos va a quedar excelente y todo el mundo va a tener que decir algo en la cena de navidad o en el compartir de navidad allí ven ya todo se ha incorporado bien vamos a terminarla con nuestra espátula para verificar que no queden por allí ningún ningún poquito de harina sin remover sin integrar ningún ingrediente por allí listo bien tenemos ya lista nuestra preparación vamos a utilizar un molde en este caso vamos a usar un molde de silicón y vamos a utilizar un poquito de aceite para desmoldar pero si no tienen no importa porque puede ser en una tortera cualquiera con un poquito de mantequilla y harina como lo hacemos usualmente yo en este caso voy a usar este porque le da una forma bonita y llamativa a la torta ya estamos listos vamos a verter aquí la preparación no me confío no me confío de que sea de silicón porque a veces también pega entonces es mejor irnos por lo seguro vamos colocando todo poco a poco y listo y listo huele delicioso ok perfecto bueno voy a lavarme las manos y ya metemos esto en el horno por más o menos una hora o hasta que le insertemos un palillo y salga seco a 180 grados ya acabamos de sacar nuestra torta negra del horno vamos a desmoldarla este molde es muy práctico solamente tenemos que aflojarlo un poquito por los bordes y el va cediendo poco a poco y allí la tenemos así quedó espectacular ahora solo lo que vamos a hacer es darle una pequeña decoración para que la presentemos en nuestra cena de navidad hemos hecho un glaseado de limón es a base de jugo de limón y azúcar glas simplemente lo que hay que exprimir más o menos dos o tres limones y colocar de azúcar glas y batirlo con la batidora hasta lograr el punto que queramos mientras lo queremos más espeso tenemos que colocarle más azúcar glas si lo queremos más fluido tenemos que colocarle más jugo de limón en nuestro caso lo queremos espeso lo queremos denso y por eso le colocamos más azúcar vamos a colocarlo por los bordes de la torta para que tenga ese contraste de sabores y además de colores y vamos a hacer el último si ustedes también desean lo pueden hacer simplemente por encima glasearlo o mejor dicho espolvorearlo con azúcar glas o azúcar pulverizada azúcar en polvo y también va a quedar chévere por acá tengo unos pinos que corté del jardín y lo que vamos a hacer es que los vamos a colocar en el borde del plato para darle un poquito de color a nuestra presentación ya ya hemos terminado con el pino ahora lo que vamos a hacer es colocarle unas cerecitas de un lado esto esto es una idea solamente ustedes lo pueden hacer con azúcar glasca como ya lo dije antes o le pueden poner unos pedacitos de chocolate el glaseado de su preferencia pueden dejar volar su imaginación y tengo aquí unos anís estrellados que son de madera y le dan ese toque rústico a la presentación ideal porque esta es una torta rústica como ya lo hemos dicho y allí vemos que ya está terminada y vamos a probar la torta esta es la mejor parte vamos a quitarle los pinitos recuerden que solamente una presentación y tienen que previamente lavarlos ok así que vamos a probarla que ustedes vean como luce por dentro una porción de nuestra torta ahí está y así quedó vean como se ve húmeda por dentro se le ven las frutas y las frutas confitadas por todos lados así que tienen que hacerla y tienen que probarla bueno esto ha sido todo por este año amigos espero que les haya gustado esta receta el próximo año con el favor de Dios estaremos publicando nuevas y variadas recetas para que ustedes las hagan desde la comodidad de sus hogares de verdad que ha sido todo un gusto para mí y para todo mi equipo trabajar para ustedes y llevarle este pedacito de lo que hacemos aquí en este espacio para que ustedes puedan aprender también con nosotros les deseo una feliz navidad y un venturoso año nuevo